¿Qué es la Carta del Miedo? No solo como actor, sino como espectador, te abre los ojos y te da una visión diferente de lo que yo he visto hasta ahora de Cuba en las noticias, en películas, en cualquier otro medio. Joan es un tipo que trabaja en una ONG, ayuda en cualquier parte del mundo que le llamen, con su grupo hacia allí, en este caso le toca ir a Cuba. Él tiene su pareja, tiene una historia de amor con la protagonista. Es un personaje con las ideas muy claras, de una ideología muy clara, se podría decir incluso radical. No concibe otras ideologías, no tiene esa libertad, esa forma de pensar, de concebir que otras personas pueden opinar de diferente manera. Él su camino es este, no concibe otros caminos. Entonces contrasta mucho con el personaje, en este caso de la protagonista, y es donde entra el conflicto del amor y la política en ese aspecto de las ideologías que la película plasma muy bien sobre estos temas. Gracias. Gracias. Gracias.